Y que pasa cabeza que seguimos en Pokémon Espada, vamos a continuar, nos quedamos aquí en el estadio de Pueblo Plié, puede ser, no me acuerdo ya de los nombres Que bueno, me está sorprendiendo bastante el juego porque pensaba que iba a ser un Pokémon Dinamax por estadio y ayer por ejemplo nos encontramos con Berto Bueno, Berto por esto limpió el gimnasio y dijo, ahora te reviento a ti hermano, así que bueno, esperamos con él y bien, la verdad es que no, al menos no te esperas 100% lo que va a pasar, ¿no? Cosilla los Pokémon como veis, pues están todos iguales, vale, ahora nada puede ser aquí, lo intento hermano, pero cuesta que te diga, es que son 15 niveles, ¿sabes? Bueno, y nada, vamos a seguir, a ver, creo que nos quedan, si no recuerdo mal, dos estadios, ¿no? Sí, se nos queda el de roca, si no me equivoco, y el de dragón que es el último, porque aquí hicimos ya los dos, sí, tiene pinta Pues bueno, vamos a ir, vamos a empezar por este, que es el que por orden de la historia del juego va, así que vamos a hacerlo Y bueno, a ver si nos encontramos aquí nada raro, espero que no O sí, la verdad es que me hizo bastante ilusión que no fuera tan repetitivo, ¿sabes? Vale, pues si es tipo roca, por si acaso, vamos a preparar el equipo un poco Pachikuku puede con él de sobra O selas, o buenas selas, que tiene mojitos de agua Bueno, y es roca también, aunque realmente Pachikuku siendo acero, pero también es volador Ahora, bueno, yo creo que mejor selas Nada más que ya usamos ayer a Pachikuku por ser tipo acero por el hada, así que vamos a usar ahora a selas Vale, a ver qué pasa aquí Ha ido de aquí, rápido La booty, acabamos de llegar y ya nos ha ido dando la puerta Ya nos echan, ¿no? Que no te enteras con el tren, hemos venido a echar un cable Oh, perdonad, no me había dado cuenta de qué haréis vosotros Tírate las gafas, cojones, que se puede llevar las gafas eso Puesta, ¿no? La llevo en cubierto, pero no la llevo puesta, picha, que no lo veo un carajo Con Dogger aquí no tenemos de qué preocuparnos Está pensando en cómo lidiar con todos esos Pokémon Dinamax que están cerrando el caos Pero ahora que estáis aquí, va a resultar mucho más sencillo para los que Están en la cancha, vamos Para que parece que sí A lo mejor peleamos como en el otro gimnasio Peleamos solos contra el Pokémon Dinamax Pero eso implica que va a ser muy fácil Pues debería Uf, qué galía, hermano Me cago en la mano Como suena, ¿eh? No sé si ustedes lo escucharéis a tope Pero me cago en la mano Vale, vamos a hacer Dinamax del tirón Es que ni me lo voy a pensar, hermano Maxi, Shorron, Toro, Capullo Ahí Y en principio no debería darnos muchos problemas A ver ¿Veis? ¡Potón! El Sela Vale, a ver cuánto le quitamos Y a ver qué nos hace él Porque nos puede hacer algo de lucha, tal vez Llegamos a nuestro primero Sí, somos más rápidos Uy, se me recuerda Y más, haciéndolo Justo haciéndolo Sela Me recuerda mucho al A Naruto El... Joder, lo diré El Biju este que Me parece mucho a Sela Que hace también Bueno, todos los Biju hacen la Biju Dama Creo que era el ataque Que es así En plan de la Abre la boca, carga Y... ¡Ay! El rayazo ese Vale, me ha hecho algo Lucha, supongo Sí, porque ha subido No sé lo que me ha hecho Ahora no importa Lo hemos aguantado con el cipote Y otro Maxi Chorro Otra Biju Dama Debería reventarlo Y la verdad es que Es igual, hermano A los que veáis Naruto Me ha tenido que dar razón, piche Vale, muertísimo Amado a pene ahí Vale, pues como dije Muy sencillo Y a ver qué pasa ahora Buen trabajo, chicos ¿Estáis bien? A ver, carajo Estamos aquí Se me ha hecho Mi poder, hermano Buah, qué poco nos ha faltado Para que nos hicieran papillas Bueno, a ti, Pablo A mí... Bueno Nos han dejado media vida La verdad Todo se ha dicho, ¿no? Enfrentarse solo a un Pokémon Dinamax Es tan engorroso como suena Jeje No esperaba menos de Dogger Pero he de admitir Que tú también lo has hecho Un trabajo espléndido, Paul ¿Eh? ¡Ja! Te has puesto rojo como una Pokéball Esa frase está guapa, ¿eh? Tranqui, tronco Que solo te han piropeado ¿Qué al denario? No os preocupéis por los Pokémon de antes Yo me enclararé de que reciban la atención ¿Qué necesitan? Ahí en el estadio supongo Los cuidará como Como todos los líderes Eh, Dogger Sé que no es gran cosa Pero acepta mi tarjeta de liga Como agradecimiento Vale, tarjeta de liga Poco común de Morris Que por cierto Me dijisteis que es verdad Que se me olvidó Disculpadme, cabezas Que no os enseñé Las dos que recibimos ayer Se me pasó completamente Es que lo dije Pero después charlando Pues... ¡Eh! Me fue la cabeza Si alguno me necesita ayuda No dudes en contar conmigo Hasta otra, chicos Seguí entrando duro ¡Albisha! Me hace notas Me parece un huevo a mí Os voy a enseñar Eso ahora, ¿vale? Os voy a enseñar La de este hombre Y la dos de ayer Parece que la situación Ya está bajo control En la mayoría de los estadios Bueno, solo falta uno Es que... Vamos bien, Dogger Que no te caiga la cosa A ver, a ver Eso lo queda en el estadio Dejémonos de gaitas Y terminemos lo que hemos empezado A ver, me supongo que Después del último estadio Pasará algo Bueno, lo haremos hoy Eh, tarjetas de liga Que se me olvida Album Eh... La de Judy Que ya la comentamos Y nos dieron ayer La de Sally ¿Qué sale, Berto? ¡Totí eso! Dios, hermano Es que Sally es muy Muy señorial, ¿no? Muy... La matriarca A ver si lo personal Es la que me gusta mucho Un poco excéntrico Pero... 10 de 10 Eh... Vamos a ver la de Morris Que es la que nos acaban De dar ahora mismo Y nos falta alguna Alberto La abertora de Sally Que ahí nacimos ya entonces Que decimos Ah, la de Luz Enseñé la de La de Sally Puede ser, ¿no? Vale Morris Ahí está Con su pelazo suerte Creo que lo tiene recogido Para atrás, ¿no? Creo Ya es que no me acuerdo Está chulo Y de Berto Bueno, el Berto es Maravilloso Un chaval maravilloso Un chaval Para ahora Como ya me entendéis, ¿no? Pues vale Creo que hemos visto todas Vamos Sin duda Sí, hemos visto todas Pues nada Vamos a por el de Ciudad Pisto No, Ciudad Pisto no es Bueno, la de Dragones Algún día que besa Me aprenderé El nombre de la ciudad De no preocuparse Vale, vamos Volando Vuelando A Ciudad Artejo Vamos para allá A ver que nos encontramos aquí Hostia, voy a curar Voy a curar porque Bueno, no sé si estamos curados, ¿no? Pero se quedó En la shit Así que Es merecer curarlo un poco, ¿no? Está feo, ¿no? Oye, mi niña Me cura los Pokémon Mi niña Ya, está curadito Una Un lujo bola ahí Una super bola A mí siempre Ya lo dije en los capítulos También creo que lo he dicho En otras series Que a mí La Pokéball Es la que más me gusta La Pokéball La original La roja Pero sí que en este juego Me cuesta muchísimo Capturar con Pokéball No sé si cuando pase el juego Mi partida me refiero ¿O no? Ahora mismo Mejor puedo también Podré capturarlo más fácilmente Con Pokéball Porque es que las otras Pokéball No me gustan nada Ahí está Sonia ¡Oh! Sonia Mirador Movia ¡Dogger! Parece que alguien ha visto A los tipos de azul y rojo Entrar por aquí Lo malo es que la puerta Está cerrada Con un cierre electrónico Forzarlo más el tarea fácil ¿Cómo que no? Trae para acá A ver, no puedo Hablar que hablar con Con Roy, supongo ¿Qué? Roy Hombre, ya es justo tiempo El Estreo está llegando al límite Hay demasiados Pokémon Dinamás Que han perdido Completamente el control Sí, esto se ha dado La energía de la Estrella Deseo para fines Muy chungo Vaya Pues eso también Es un problema gordo Pero primero Debemos ocuparnos De esos Pokémon Desbocados Al menos ahora Estáis aquí Debería ser más fácil Vale, somos venidos ¿A que si Dogger? Nosotros lo encargamos Al pecho Genial Forma un equipo tan portentoso Que vamos a arrasar Vale, supongo que también será Uno cada uno Digo yo Lo digo sobre todo por dinero En la semifinal del torneo Me pusiste contra las cuerdas A ver si te luces de nuevo Y aplacas Algunos de los Pokémon Dinamax Lo que tú digas ¿Qué situación separamos gente? Creo que Con Dinamax Y Cadono va a su rollo Vale, Cadono se encarga De un Pokémon Cuento con vosotros Vale Sigue ser las primero No, no Tampoco sé qué poner Así que De todos modos Empieza Bueno, no me deja Opción a ver el equipo Pues bueno Lo que salga salió A ver Coño Un Axor Tío Uff Uff Este va a costar ¿Eh? Hay que ir a los pemoldes Creo que le voy a hacer Avalancha O sea, Maxilito Porque tenemos esta Y es lo que más fuerte Le va a pegar Creo yo Así que Maxilito Y que sea lo que Arceus quiera Porque A Salus pega muy muy duro Aunque tenemos mucha defensa Creo que Esa las tenía mucha defensa física No lo sé Pero mismo tenía defensa especial O sea, supongo Que siendo una Tortuga Con el caparazón que tiene Roca Debería ser físico Llego el bigote Vale Vale A ver si es más rápido No Axi Temblor Eso nos va a doler Somos Roca Ah Más de media vida Tío Y pone Tormenta de Arena Creo ¿No? No Vale No tengo que ni Sport Ni nada Así que Le quitamos lo que pueda Tiene media vida Está bien Pero no va a reventar Es que no va a reventar Ahí está Tormenta de Arena Pero como dijo Rafita Solo da defensa especial Así que No nos sirve Podría curarlo tío Pero es para nada Lo voy a curar Me va a quitar lo mismo Vamos a perder el turno De Dinamax Y... Y vamos a la misma Es que da igual Ahí Pego y ya está Me va a saco A quien sea Ya está Temblor Otra vez A tomar por culo Es lo que ha dicho O... Tuve él La defensa especial Vale Pues... Vamos a sacar Un Pokémon Que podamos Pegarle físicamente Mejor Esta tormenta Por lo menos Nos ayuda Vale Tenemos Carga de dragón De arana Pero... Vale No le van a meter Algo de dragón Mira La voy a sacar Por si me hace Ataque dragón De maxi Porque creo que No hemos visto Ningún ataque Maxi dragón Creo A lo mejor Encontra la ley de Ignacio Si lo vimos Pero es que no recuerdo Y le voy a hacer Carga de dragón Por hacerle Ahí somos más rápido Por suerte No A ver si me bajan Las características Bueno Me las devuelve Terremoto Vale Eso lo aguantamos bien Porque somos plantas Ahí está Vale Carga de dragón Que ha fallado En serio Tío Es que ya Ni por pecado Que quite poco Tío Es que de verdad Tío Tío Que puta excepción Tío Vamos otra vez Esto Es que lo revienta Aquello Pero es que Que de verdad Ya lo dije A Arana Bueno si me está viendo Lo siento mucho Que es que Mira que poco me encanta Pero es que Vaya puta mierda hermano Ha salido el puto Frapple este Tío Pero bueno Que lo tengo que cambiar Tío Que lo tengo que cambiar Eso de foto Tiene poco Pero bueno Y no os preocupéis Que ya me encargo yo De cuidar a los pokémon Que se habían desbocado Por cierto Dame un toque Siempre que necesites Mi ayuda Dogger Todo el mundo Me dice lo mismo Joder Me dais la tarjeta Pero no me dais el teléfono Como coño os llamo Tengo venidas Ignacio Ignacio Un nabo Vale Vamos a ver la tarjeta de Roy También Acudiré a cualquier lugar Donde me necesiten Faltaría más Y a ti Inario Te digo otra cosa Hay que volver a combatir Pero esta vez Sin diré más Que valga Habéis dicho Que las estrellas de Shots Se están usando Como fines maquiavélicos ¿No? Seguro que ya estáis Puesto en el tema Venga Ponerme en marcha Y dejar el estadio De Artejo en mis manos Asumo que nos desbloqueará El ascensor Digo yo Bueno Pues en este creo Que ya hemos Visitado todos los estadios De Logger Ahora solo queda Trincar a los cafres De los pelos raros De los pelos raros Estos Estos raros De azul y rojo Si No nos queda otra Si no queremos Que la lían de nuevo Con un poco de suerte La profesora Sonia Los tendrá fichados ya Cuando los vamos a encontrar Les voy a cantar las 40 A ver Eso es el teléfono Logger Eso que suena Esto es tu Es marrotón De ese Sonia Enfrente cojones Hola Logger Soy yo Sonia Je Se adivinó Esos tipos Que se han colado En el estadio de Artejo Y parece que van directo A la planta eléctrica La puerta está cerrada Pero espero Apeñármelas para abrirla Así podréis parar en los pies Enfrente loco Estoy en este de Artejo Necesito que me ayudéis Y lo antes posible La voz de Sonia Incluso a través del teléfono Y una voz de angelito Bueno, ya que estamos aquí Habrá que salir un cable Digo yo Aquí estamos Hermano Es que Me pega un sillillo Y estoy ahí, ¿sabes? Vale Vamos a Vamos a curar Y vamos a hacer Este evento A ver qué se cuece aquí Vamos rápido ¡Oh, Dios! No hay Pokémon al lado Al final Me lo voy ¡Ah, eh! ¡Vaya enfermera! Que me cubran los Poké Es un Gravati Perfecto De nada Ahí está Y vamos otra vez Al estadio Corriendo, corriendo Deprisa, deprisa ¡Qué hambre! No, activa la bici Bici es que activa Cuando se da el pepino Eh, profesora Voy a poner primero ¿Quién pone mucho, vale? Colirio Por probar otro Está a 60 Falta por subir Pasecucuselas Y Colirio Ahí está Eh, Valasonia Ahí está el ventillo ¿Eh? ¿He terminado? ¡Qué velocidad! Dame un segundo Que ya termino con esto Eso dijo ella ¿Eh? No entiendo qué pasa Espera, Jampi, espera Caramba, cerradura electrónica A ver Venga, abarcado Ajá, ya está Que tu perro Puto amo, hermana Tiene que ser amper Buen chico De a ver, tirón Otro, de nada Esos dos están adentro Habrá que ir con cuidado Ya voy ya Cuidado ni polla Cuidado Es para débiles Vale, no están aquí O bajo Vale, está ahí Están a ver el fondo Pero están ahí, ¿sabes? Tizónio Vaya, vaya Parece que habéis sido capaces De apaciguar A los Pokémon Dinamax En todos los estadios Y de esforzar la puerta No esperaba menos Del campeón Mi más sincera enhorabuena Por semejante proeza Una ovación, por favor Plas, plas Plas, plas ¿Eh? Da, el puto amo No sé qué ¿Y esto qué les pasa? ¿Qué más rollo, colegas? Dino ahora mismo ¿Por qué estáis obligando A los Pokémon a Dinamaxizarse? Os habéis dejado engañar Por una leyenda falsa Nosotros desmascararemos La verdadera naturaleza Estación y Zamacenta Estación y Zamacenta Salvar a un Galar ¡Panda de ilusos! Eso es lo que sois Hasta ahora todo el mundo Nos veía como los Ilustres descendientes Del héroe verdadero Pero tuviste que llegar a vosotros Y entrometeros Para enfrentaros a Ternatus Y salvar a Galar Y por si fuera poco Va a esta chica Y escribe ese libro lleno de mentiras ¡Eso, eso! Todo el mundo ahí Se tendría que caer La cara de vergüenza Bueno, dice ¿Cómo se os ocurre decir Que el héroe era En realidad dos Pokémon? ¿Acaso no tenéis ningún Respeto por la historia de Galar? Demejante calumnia Implicaría que nuestros Antepasados mintieron No voy a dejar Que el nombre de nuestra familia Se hagancillado Y tú no crees que Puedes perder dinero, cabrón Entonces Lo de que vosotros sois Descendientes Me he liado Entonces Lo de que vosotros sois Descendientes De la familia real De Galar va en serio Por supuesto Desde siempre y para siempre La historia que se ha contado Hasta ahora Es la correcta Y no hay más vueltas de hojas Eso eres nuevo De lo que te has inventado Eh, eso eres nuevo De lo que te has inventado Son todo paparuchas ¡No! Lo que está escrito en el libro Es la pura verdad Creo firmemente Que estas cien y cien Son los que llevan Protegiendo Galar Desde antaño Muy bien pues Solo hay una manera De averiguar Quien es el lo cierto Si de verdad son Los héroes legendarios Permanecerán Estoicos e imperturbables Aunque les pongamos Las partículas de Galar ¿No? Ya lo pillo Que nos la han dado con queso Los de hasta ahora Eh, no han sido más Que experimentos No os vale con lo que Habéis liado hasta ahora También voy a hacer Que esta vacenta Se descontrole Os congratulo Por el descubrimiento Aunque Vuestra tardanza Ha sido un craso error Mi querido hermanito De estar ultimando Los preparativos arriba No lo voy a permitir ¡Uy! Tantas ganas Tienes de frenarlo Eres libre de usar Este sensor Siempre y cuando Nos matamos Nos matamos en duelo Y lograréis salir Visturiosos Los pesadillas ¿Qué son los pesadillas? Otra reviento hermano En desfacia A ver He fortalecido Mi Pokémon Con este combate En mente Contempla Su magnificencia Otra vez Otra vez Tizonium Me desafía Surfage Vale Me recordaba Si tenía Pokémon Tipo lucha O tipo O tipo lucha Acero O que es lo que tenía Pero mira Abriendo en el colirio Hemos acertado Pellisco ¡Otome! Fuerte Dando espada Supermano O sea Son más rápidos Así que Va a morir Otro O sea No lo cure Pensé que iba a curarlo A lo mejor Pero no Alma maero He muerto Vale Tú has sentido Un colirio Perfecto Y Pachukuro Queda la visión Pio para subir Pichar Vale Ataque lucha Lo suyo Lucha tenía Nadie Pues Fuego Mierda Joder Es que me confunde Este menú mucho Tío Claro No importa Cambiamos Ya está Rexxar Que cuando estaba Con los movimientos Pensaba que tenía que Darle la B Para el menú De los Pokémon Y no A la B Sale todo A la izquierda Ya está Está hombrío Obviamente Vale Rexxar Lo aguanta Bien ¿Es crítico o no? El balón hino Y lo tiene que reventar Pero reventar Vamos No falla Ahí está ¡Vamos! Como capitulo de ayer ¡Maldísimo! Está por culo Y este puesto es fácil Vamos Golizopod Otra vez Golizopod Tío Chum Le mete un pájarosado En el cibrelo Y lo revienta Vamos Siempre lo aguanta La verdad Que siempre lo ha aguantado He sacado a dos de vida Pero Ahí está La presión Que me va de verga La presión Págrosado ¡Joder! Me toques del Fanny Mi niño No aguanta siempre Pero se le tira Pero bueno Ni nos pega ni nada La habilidad esa es mala Por eso Tío Si fuera cuando está en rojo O algo así O Que tú decidieras Si quiere activarlo o no Tiene lo suyo Doble Joder No tenemos nada Para doble Tío Eh Celas Aunque nos puede hacer Tal vez acero O algo así Pero bueno Somos agua también El tipo acero y agua Es otro que pasa Con el A del fuego Que no sé si El acero Sé que afecta el roca Pero no O sea Agua al acero Creo que no Pero no sé si acero agua Es neutro O no ¿Sabes? Presa maxilar Cer ¡Potome! Vale Espada santal Vale Con hace espada Es normal ¿Sabes? No importa Vamos a sacar a Rexar Y le hacemos un balón Igneo en el cerete En los dos ceretes Vamos a tener un más rápido Le conozco muy rápido Ahí está ¡Potome! Con la vienta Ahí está Perfecto Aquí tenemos un equipazo En mano Vale Nos falta por subir Celas al 61 Cambio de cancha En este momento Era un mojón creo Ahí está Y Gol y se pone de nuevo Mantenemos ¡Oh! Que hay tanta urgencia No hay nada Como disfrutar De los combates Con calma ¡Eh hombre! ¡Navo! Tengo que bajar ya Para reventar Al otro hermano Supongo que tenemos Que pelear con él Para un niño Mismo ¿No lo fallas? Vale No lo fallas Menos mal ¡Oy! Oí que Otro capítulo De todo Vale Pues Perfecto Al recalcate Sonio ¡Uuuh! Pero bueno Sabe un blanco ¿Verdad? ¡No! Mis nobles y señores Pokémon 12.800 ¿Eh? Basta Una derrota Ruín Donde las haya Ya podemos pasar Venga Todos arriba El lobo Hermano Gasios Maravilloso Parece que A mi hermanito Hasta le ha salido Tiempo Subiendo Para arriba ¡Vámonos! ¿Vale? ¿Y tú qué? Vale Lo mismo Pues Chavales Lo vamos a dejar Por aquí Mañana vamos a hacer Según ha comentado este hombre Parece que querían hacer Dinamax Al Zawcenta No sé si Se podría hacer O no Yo creía que no Se podía hacer A los dos Perros Gigamax Pero parece que sí No lo sé Mañana lo veremos En el capítulo Así que lo he dicho Lo vamos a dejar por aquí Os queda un poquito Como siempre ¿No? El caramelo en la boca Pero Ya 25 minutos Así que ya mañana Continuamos Así que ya sabéis Dejad me gusta Comentadme lo que queráis Aquí os leo a todos Suscribid Para superar el high score Así que vamos pronto A los 150 O los 200 O a los 500 Para superar El high score Y subir de nivel al canal Y nos vemos Mañana con más Hasta luego